¡Saludos banda! ¿Sabes cuánto vale equipar un carro con sonido? Hoy hablaremos de los costos para hacer un montaje car audio. Para simplicidad de todo, el presupuesto lo haremos con la moneda de Estados Unidos, es decir, en dólares americanos. Inicialmente presupuestaremos un montaje mediano, gama media, lo más común, un montaje completo de dos subwoofers, dos medias voces y dos tweeters, con la mejor relación beneficio-costo. Todo esto en sus cajas acústicas y que se acomode a la mayoría de los vehículos. El diseño será un cajón acústico tipo turbo para los subwoofers y una pieza en fibra de vidrio para las medias voces y los tweeters. Tomaremos precios de referencia de tiendas como AliExpress o Amazon, mercado libre en Internet. Al final pasaremos los valores en las monedas de algunos de nuestros países. Este tema llegó a petición de alguno de nuestros fans, cual le agradecemos por la idea. No olvides seguirnos en nuestra fanpage Audiocar de la Sabana Electrónica. Empezaremos con una de las selecciones más complicadas, los subwoofers. No vamos a competir con este equipo, pero queremos que al sonar nos escuchen a tres cuadras fácilmente, fuerte y claro. Para que sea funcional en casi cualquier automóvil, usaremos bajos o subwoofers de 12 pulgadas con una potencia entre 600 y 1000 rms. Estamos hablando de potencia real. Dejaré cuatro opciones. Ojo, existen muchas más. Opción 1. American Bass 12 Referencia E-1244 de la serie Elite. Si estamos buscando subwoofers potentes a un precio asequible, los amigos de American Bass ofrecen este subwoofers de su serie Elite. Estos subwoofers de 12 pulgadas serie Elite tienen un peak power de 2,400 watts de 4 ohmios. Su motor magnético está construido encima de un apilado de 150 onzas de imán en ferrita, junto con un cono no prensado de fibra agregada con un rollo envolvente de espuma de alta densidad. Está equipado además con una bobina móvil de 4 capas de alta temperatura de 3 pulgadas construida en aluminio, lo que les da un manejo de potencia de unos 1200 watts RMS. El diseño es muy robusto y sencillo, pero solo está disponible en un color. Bueno, vayamos al precio de esta joya, oscila entre 400 y 460 dólares la unidad. Opción 2. Ground Zero. La referencia que hemos obtenido de Ground Zero es la GZRW-12X SPL. Con este subwoofer de 1500 watts en peak power y 1000 RMS, la compañía de origen alemán Ground Zero ofrece gran potencia para los sonidos graves, con un diseño compacto y estético. Es una gama media ya que esta marca se caracteriza por subwoofer monstruosos para car audio. Su cono es de papel reforzado y prensado, una tecnología exclusiva de Ground Zero, llamada Clipel, que lo hace muy resistente. Tiene un marco compuesto de carrera larga que permite grandes excursiones de su bobina de voz. Su cesta está hecha de acero libre de resonancia, así como su bobina que es de cobre de 3 pulgadas reforzada con doble capa y configuración dual voice o doble bobina de 2 ohms. Esta preciosura oscila en un precio de 270 dólares y los 300 dólares, la unidad. Opción 3 Digital Design Digital Design Serie 60612D La compañía americana con sede en Oklahoma City, Estados Unidos, ofrece esta serie 600 con el 612 apodado El Jefe. Con un motor de doble pila en ferrita de alta energía combinado con una suspensión de araña de poliéster y algodón de triple capa laminada, la serie 600 funciona mejor con cajas acústicas ventiladas y de orden múltiple. Su bobina es doble de 4 ohms y de tamaño de 2.5 pulgadas, resistente a altas temperaturas como la mayoría de los SUVs en su gama. Es el único cono en el mercado construido con fibra de vidrio y pulpa natural. Este subwoofer de 12 pulgadas posee gran sensibilidad, lo que permite que amplificadores no tan grandes puedan sacar el máximo. Su peak power es de 1.800 Wax y logra disipar 600 RMS. Además, incluye una tecnología envolvente, los entornos envolventes y ROM en rango de movimiento extendido de las siglas en inglés, iniciados por Digital Design a principios de los 90, permiten que estos SUVs tengan una excursión más alta y más lineal, con más área de cono que los SUVs que utilizan perfiles ROM más amplios. La placa posterior del motor presenta respiraderos perforados con precisión en el espacio de la bobina para una mayor disipación de calor de la bobina de voz. Este ejemplar tiene un costo que oscila entre los $250 y $270 dólares. Opción 4. Hertz La referencia que hemos tomado de Hertz es la SX300D.1. Nuestro segundo candidato viene de Hertz, que es una de las marcas de la compañía italiana Electromedia SRL. Diseñado para Open Show y SPL, este subwoofer de doble bobina cuenta con un conjunto en su motor de un doble imán apilado y bobina de voz dual de 2 más 2 ohmios. Es decir, doble bobina cada una 2 ohms. Si tienes dudas, mira otro video donde explico acerca de la configuración de las bobinas. Seguimos hablando de este subwoofer que es capaz de disipar una potencia peak power de 3200 watts y una potencia en RMS o continua de 800 RMS según sus especificaciones técnicas. Aunque ya sabemos que estos datos son relativos y pueden variar. El ensamblaje móvil SPL Show está diseñado para garantizar una excursión larga y lineal. Cuentan con un diseño de araña doble y una bobina móvil de aluminio enrollada en un moldeador de 4 capas. El soporte de araña con ventilación trasera disminuye la temperatura de funcionamiento de la bobina móvil incluso durante el uso exigente del SPL. El precio de este bebé oscila entre 320 y los 360 dólares la unidad. Sin duda estos 4 subs son unos campeones y será difícil escoger la mejor opción. Por eso te pido que dejes en la cajuela de los comentarios cuál te gusta más para este equipo. Atentos porque en la segunda entrega del video hablaremos de opciones para las medias voces para el armado de este super equipo. Espero que este video se dé tu grado y te suscribas a nuestro fanpage o nos sigas en el canal Audiocar de la Sabana Electrónica. Nos vemos banda, hasta un próximo video.